Seguimos con el diario de las tierras sombrías. Seguimos pasando página tras página y escribiendo en el diario las notas, los indicios, las teorías de lo que vamos encontrando. Y el capítulo de hoy se viene cargadito. En esta séptima página visitaremos quizás el punto más clave del lore de, tanto de las tierras intermedias como de las tierras sombrías, la aldea del chamán. También nos meteremos en una zona peligrosa, nos adentraremos en el bosque del abismo, un lugar en el que Hieta Kamiyasaki, Yutenimura y su equipo vuelven a hacer un uso fantástico de las zonas vacías en contraposición con las zonas llenas y tan cargadas del resto de las tierras sombrías. Pero eso no es todo, también viajaremos hasta Costa Cerulea y nos colaremos por una fisura guiados por un perfumista que adora a Santa Trina. Y para acabar llegaremos a una torre lejana llamada la Columna de Contención. Todo esto en esta nueva página del diario que viene muy fuerte. Muchas gracias por estar ahí y abrimos el diario. Bien, antes de comenzar, veis que cambio el tono de mi voz, el otro era la voz sugerente, esta es la voz de Anuncitos de 9bits. Muchas gracias a todos por, uno, seguir estos diarios, me está encantando, y otro por ir respondiendo las preguntas que os hago de feedback. Como os contaba, 9bits quiero que sea un programa muy orgánico. Al final, soy yo, sois vosotros, estamos juntos, hablando de videojuegos, de los que nos gusta, y por fortuna no estoy regido, regulado, constreñido por un tipo de formato concreto. Al no hacer noticias, hago lo que me sale del corazón. Pues eso, podemos ir haciendo lo que queréis. Y he visto que muchos me habéis dicho que ya no solo este tipo de programas, el diario, os está gustando tanto, sino que también vuestros programas favoritos son los de a juego lento. Con lo cual estoy pensando, como os digo, centrar más el programa, justamente en eso, más en lore, más en narrativa, más en historia, y llevarlo mucho más por ahí. Al final, en realidad, todo el resto de los programas que hago, los reportajes y todo, también hablan mucho de diseño y de narrativa, pero sabéis por dónde voy. Hablar, hacer más a juegos lentos, hacer diarios de otros videojuegos, traer incluso a escritores de ficción, traer más a narrativa, e ir más por esta parte del mundo del videojuego que tanto me interesa. Así que, bueno, muchas gracias por las opiniones y también muchas gracias por haber hecho caso y haber prestado un par de minutos de vuestro tiempo a acudir a la página de Spotify de 9bits y poner vuestra reseña positiva de 5 estrellas. ¿Y por qué? Pues porque ya tengo 201 y eso es un buen valor para conseguir, como os decía, poder seguir trabajando. También os agradezco mucho cada suscripción que hacéis en el canal de YouTube, cada vez que compartís esto por redes sociales. No os imagináis lo mucho que se agradece cuando de repente veo que alguien me dice, jolín, me recomendó un amigo y no sabía ni que existías y ahora me encantas, ¿no? De verdad, todos esos pequeños gestos se agradecen, pero muchísimo, 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 ¿vale? Es fantástico. Dicho esto, vamos a empezar por este fantástico viaje que estamos haciendo y se viene muy cargadito. Lo primero que quiero es llegar a la aldea del chamán. Vale, la aldea del chamán es un lugar, vamos, que me ha dejado con el culo torcido, es un lugar súper interesante y que para poder llegar a ella es, bueno, es complicado. Tenemos que contar con el gesto o madre que encontramos en la ciudad ósea, caminar a la fortaleza sombría y llegar a la hoguera, fortaleza sombría, puerta... No, pasaje de adoración arbórea y de ahí tenemos un camino que nos lleva al girasol del que ya hemos hablado, santuario de adoración arbórea, que por cierto, el girasol, que no lo comenté en su momento, es muy interesante algo que hace el girasol. Y es que, y esto nos recuerda a Sif, cuando estamos atacando al girasol y resucita tres veces, la tercera vez que resucita, ataca con más fiereza, pero cansado. O sea, y esto es la leche, ¿eh? Han hecho animaciones de un girasol, de una planta, de un ficus que está agotado. Esto no les ocurría a los avatares del árbol áureo, pero sí al girasol, al avatar del árbol sombrío, a la sombra de este árbol, del árbol umbrío. Con lo cual, ¿qué pasa? Que esto nos hace recordar a Sif en Dark Souls y la idea de alguien que está firmemente protegiendo a alguien bueno, considerado por el mundo como alguien que puede ser malo o un héroe caído. Claro, entonces nos hace pensar que el árbol umbrío, este lugar de muerte, está siendo fuertemente protegido por un girasol, que es la planta más honesta que mira al sol, y que nosotros la hemos matado. Esto tiene mucho que ver con un tema crucial, que es algo que va contándose a medida que avanzamos en la historia, ¿no? Que Márica es un poco mala. La pregunta es, ¿por qué Márica es mala? ¿Por qué Márica es enemiga? ¿Por qué Márica? Y eso lo vamos a descubrir en el siguiente lugar al que vamos a ir. Llegamos a una zona que está rebasando la capilla, es decir, cuando estamos yendo a por el árbol áureo, perdón, a por este girasol, muy cerquita hay una pequeña capilla. Si ahí, delante de la estatua de Márica, hacemos el gesto, oh madre, nos arrodillamos, se abre un pasaje, y que nos permite conducir y llegar a esta zona. Esta zona es una zona preciosa, es la zona que también nos permite llegar a las ruinas de dedos de Deo, ¿no? De la que ya hemos hablado anteriormente. Pero sin lugar de cruzar el puente que nos lleva a las ruinas, optamos por irnos a mano derecha y rebasar una zona custodiada por un centinela greste, llegamos a una de las zonas más interesantes de todas, a la aldea del Chamán. La aldea del Chamán está en una zona muy interesante, está en una parte elevada, está en una parte elevada que se alza. Y es una zona absolutamente repleta de flores. Por las construcciones que vemos en la aldea del Chamán, vemos que es una construcción antigua, casi primitiva, de roca sobre roca. Lleva aquí muchísimo tiempo y está totalmente abandonada. Las puertas están cerradas, no hay ni cadáveres por el suelo. Todo ha desaparecido. Hay unas pequeñas casas y en el centro del pueblo hay un pequeño arbolito dorado que nos recuerda a un pequeño retazo del árbol áureo. Bien, lo primero que vamos a hacer es, uno, sobrecogernos por esta imagen, entender que desde la aldea del Chamán podemos tener una panorámica muy buena de todas las tierras sombrías y empezamos a investigar. Bien, en el centro de ese árbol nos acercamos a él, nos agachamos y vemos que hay un encantamiento. El encantamiento de este árbol se llama Árbol Áureo Pequeño. Uf, Árbol Áureo Pequeño. Ya se me... vamos, ya me pongo emocionado a ver qué del ore me va a dar esto. Perfecto, vamos allá. Árbol Áureo Pequeño, encantamiento secreto de la Reina Amárica. Uuuuh, sólo la bondad del oro, sin orden. Crea un árbol áureo pequeño ilusorio que restaura continuamente los PSS de los aliados cercanos. Amárica bañó su aldea natal en oro, sabiendo muy bien que no había nadie a quien sanar. El árbol áureo pequeño es un ítem que nos da muchas pistas muy chulas. Para empezar, sabemos ya dónde nació Amárica. La aldea natal de Amárica se llama Aldea del Chamán. Y esto nos da una pista muy interesante del enfrentamiento entre Raya Lucaria y Leindel. Sobre todo un enfrentamiento de Amárica contra Raya Lucaria. O el enfado que tiene Amárica con Raya Lucaria. Porque al final Radagon fue allí, ¿no? Siempre habíamos pensado... Bueno, y no es que habíamos pensado, es que es así, ¿no? El enfrentamiento que hubo en las tierras intermedias entre Leindel y Raya Lucaria era la típica batalla que existe entre fe y religión. No olvidemos, al final, que en las tierras intermedias todo el Denrín es un relato que se basa mucho en la fe cristiana. Y al final hubo, por supuesto, una gran persecución de los científicos, de la gente que incluso decía que la tierra era redonda y giraba, que eso es un poco Raya Lucaria, en contra de la gente que admiraba la fe y decía que Dios lo creó todo bailando durante siete días y que bailó con un hula hop y creó el mundo, ¿no? O como cuentan en Padre de Familia, hacía pum, pa, pum, pu, pu, pancha, escapaba los dedos y aparecían cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay este enfrentamiento. Pero ahora sabemos que es un enfrentamiento incluso más profundo. Y que me gusta mucho la forma en la que él se plantea con este objeto porque, y algo que me flipa en las ficciones, que no hay nadie bueno. Contado tal como lo he contado, puede parecer que Raya Lucaria son los buenos, son la ciencia, la ciencia es buena. Y podemos entender que Leindel, la religión es mala, la religión es mala, la Inquisición hizo muchas cosas horribles, ¿no? Y bueno, sí, fueron un poco nazis. Pero lo bueno es que con este objeto entendemos que los dos fueron igualmente malos. ¿Por qué? Porque esto nos habla de la aldea natal de Marika, que se llama la aldea del chamán. Y si recordamos de capítulos anteriores, de páginas anteriores del diario, lo que estaba metiendo en el interior de los tarros la gente de Raya Lucaria, la gente encargada por Rellana, eran justamente chamanes. De hecho, cerca de la ciudad ósea encontramos una pequeña cabaña en el que alguien le dice, eres un chamán, has nacido como chamán, estás destinado a hacer cosas molonas. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que las tierras sombrías son un lugar fantástico, maravilloso, estupendo, el corazón de Elden Ring, en el que nacieron los chamanes, de los cuales aquí, algunos me imagino que serían los númenes, y que directamente lo que hicieron en Raya Lucaria fue ir a por ellos para querer quedarse su poder, su magia. Además, no olvidemos que en este juego, a medida que vamos avanzando por él, sabemos que el propio árbol áureo, la propia voluntad dorada, en realidad tiene dos hijos, no únicamente los de Leindel, también tiene a Raya Lucaria como sus hijos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el propio Ymir nos lo contó. Ymir nos decía, nosotros también somos hijos de la voluntad dorada. Y si vamos al talismán de semilla cerúlea, leemos, talismán de color cerúleo con forma de semilla del árbol áureo. Aumenta considerablemente la restauración de PC del vial de lágrimas cerúleas. Se suponía que la semilla del árbol áureo de este talismán era un objeto mítico. Este artefacto milenario también representa los dos dedos, y tal vez se remonta al nacimiento del árbol áureo. Y este es el tema. Nosotros usamos para curarnos la vida cosas de Leindel, los viales que nos dan vida, los que nos dan energía, y luego también el PC lo curamos con la semilla, con la propia savia azul del árbol áureo, con la de Raya Lucaria. Es decir, ¿qué tiene estos dos colores? El rojo, el ámbar, mejor dicho, y este azul cerúleo, más bien, que podemos encontrar por ahí. Es decir, al final los dos pueblos proceden de la misma fuente, tienen sus poderes del mismo sitio, cada uno tiene sus dos dedos, y luego hubo unos enfrentamientos sobre cómo obtenemos el poder. Y esto fue lo que tensó todas las relaciones al final que luego jugamos en las tierras intermedias. Todo lo que ocurrió con la persecución de los chamanes por Raya Lucaria, el ascenso al poder de Márica, y normal que la amiga esté enfadada. Normal que Márica esté enfadada, si tenemos en cuenta que igual han arrasado y han matado a toda su gente, precisamente por ser chamanes. Interesante, la aldea del chamán, súper bonita, aparte es muy melancólica. Encontramos otro objeto más en la aldea de los chamanes. Debajo de un árbol, y es interesante que esté debajo de un árbol, en el interior de un árbol, en el tronco de un árbol, en el camino de un árbol, encontramos la trenza dorada. La abrimos y vemos la trenza de Márica cortada, y en torno a ella hay un círculo de oro. Es un objeto muy interesante, ¿vale? Para empezar nos recuerda un poco al pelo de Míkela, pero también nos habla de que en el interior de Márica está este dorado, está esta fuerza, lo cual tiene sentido porque si podía convocar un árbol aureo pequeño, el dorado estaba fuerte en su interior. Y nos dice, una trenza de cabello dorado cortada, la ofrenda de la reina Márica interesante a la matriarca, a una matriarca, con lo cual nos cuenta que en la aldea de los chamanes había un matriarcado. Potencia al máximo la negación de daños sagrados. ¿Cuál fue su plegaria, su deseo, su confesión? ¿A qué se refiere? A que Márica se cortó la coleta, la dejó aquí, y lo hizo a modo de plegaria, pidió algo, y entregó por ello su pelo, y lo dejó aquí. No queda nadie para responder, y Márica nunca regresó a casa. Podemos adivinar qué ocurrió. Arrasaron con todo. Rayelucaria arrasó con los chamanes, se los llevó a todos. Y Márica, por su árbol aureo pequeño, entendemos que ella no es una guerrera. Que ella es más bien una curadora, una curandera. Creó un árbol aureo pequeño que restauraba a los PSS de los aliados cercanos. Y lo que hizo aquí fue cortar su pelo, y ir a pelear, ir a luchar. ¿Y qué juraría? Pues yo creo que un poco, dar por saco. Acabar con Rayelucaria, no permitir nada. Y a mí, si me preguntáis, creo que fue en este momento en el que debió nacer su otro yo, Radagun. En el momento en el que, por la ira que sintió de que todo su matriarcado, su familia, fuera aniquilada, y aquí hizo esto, su plegaria debió ser encontrar la fuerza para acabar con todos estos malnacidos. Y después de esto, debió viajar a las tierras intermedias, fue recibida como un numen, como una figura extraordinaria, y coronada. Y luego, ¿qué ocurrió? Que Radagun, en lugar de querer matar a todos los lucarianos, dijo, oye, son de paz. Y ella acabó hasta las narices, porque dijo, niño, que son unos malditos asquerosos. Y él le diría, a ver, los son, pero solo los que están escondidos en las tierras sombrías. De hecho, Reyana rechazó poder reinar a favor de Renala. Vamos a intentar la concordia. Y Márica dijo, otro igual. ¿Otro igual? El Godfrey, el Radagun, ¿por qué no tengo a alguien que me haga una buena matanza? Y eso pudo ser este tema. Hay una cosa interesante sobre esta trenza dorada. En el libro mío, en el estupendo libro que todos espero que tengáis, porque también es una buena forma de apoyarlo, de leer. Dice, la ofrenda de la reina Márica a la matriarca. Con lo cual sabemos que se encuentra en un matriarcado. Yo hay una cosa, una teoría sobre el nacimiento de Márica que tengo en el libro, que no os quiero spoilear aquí, porque me quedó muy fina, y creo que es interesante que lleguéis a ella y la leáis, por cómo está construida la narración hasta llegar a ella, que habla de que los chamanes eran un matriarcado. Bien, en el libro, en concreto, yo hablo de que el nacimiento de los Númen, el nacimiento de los poderosos, no es un nacimiento mamífero, no es un nacimiento natural, sino que procede de otra raza que podemos encontrar en los subsuelos de las tierras intermedias. Y justamente esa raza, y por eso me gusta esta descripción, esa raza también atiende a un matriarcado, a una reina. Con lo cual me gusta esta descripción, porque me encaja con lo otro. Y de nuevo también me encaja y reafirma el motivo por el cual Miquela aparece metido en otro huevo, en un capullo. Y también reafirma la idea de que lo superior en este mundo nace a través de huevos, a través de la esfera, a través del círculo, a través de la curva. Porque si vamos también a las ruinas de Deo, encontramos que, para empezar, el dactilograma es curvo, la huella del dedo, y a la vez, al lado de cada dedo, hay huevos. Huevos de los que también salen las manitas, tiquitiquitiquiti, que corretean por el mundo y que disfrutan mucho. Súper interesante esto, ¿no? Entendemos la trenza dorada, cómo os cortamos el pelo. Los que veis anime o leis manga tenéis clarísimo que el símbolo en anime de cortarse el pelo de una mujer es su decisión de cambiar, de ponerse chula. Yo la primera vez que lo vi este gesto fue en Rangma, con Akane, cuando Ryoga le corta el pelo sin querer en los primeros tomos, y ella cambia y dice, estoy hasta las narices. O cuando, por ejemplo, Sakura lo hace en Naruto. Eso también lo hizo Marika. Se cortó, dijo adiós a ser una curadera y dijo, os vais a cagar. Y entonces aparecería a su espalda Radagon, con su pelo rojo, con la furia contenida de Marika, y le diría, por tus orígenes, por tu sangre corre, algo con lo cual vamos a darles por saco a todos. Y le diría a Marika, perfecto, pero reino yo, ¿eh? Yo reino, que a ti te veo un poquito flojo. Aldea del Chamán, un lugar precioso y fantástico con el cual moverse. Pero no os vayáis de la aldea del Chamán así sin más. Si vais a la parte norte, si vais a la parte norte, no, perdón, a la sureste de esta aldea del Chamán, y avanzáis por un caminito secreto, y vais con Torrentera, dando saltitos, tiqui, 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 veréis que al otro lado se encuentra, podéis apreciar, podéis ver, y si lo veis en el mapa, vais a ver, pipipi, esto os lo digo mientras estoy jugando con mi Steam Deck, y viendo las cosas que voy viendo, no nos quiero engañar, por eso a veces hago estas pausas dramáticas, veis una torre, ¿vale? Veis una torre, desde el lugar en el que estáis, desde la aldea del Chamán. Y a esa torre se puede llegar. Esa torre en concreto es la torre de Rabaz. Bien, ¿recordáis quién era Rabaz? Rabaz, que está muy cerca, además, de la catedral de Manusmetir, están compartiendo camino. Rabaz era una persona, uno de los carianos, que lo que hizo fue coger la experimentación de la aldea del Chamán, o sea, no, de los chamanes, la experimentación de los tarros, y con eso, experimentación, creó animatrónicos, creó robots, ¿vale? Con lo cual, posiblemente, Rabaz fuera la persona que descubrió a los chamanes. Fue la persona que dijo, uy, aquí hay un poder que te cagas. Quizás fue Márica, cuando creó este árbol auro pequeño, que llamó la atención de Rabaz. Y luego, por eso, está la torre de Rabaz, la torre de esta persona. Y precisamente por eso también, por este poder, está tan cerca la catedral de Manusmetir. El tema es que si descendemos de la aldea del Chamán, por ese risco, hasta llegar a la torre de Rabaz, y vamos colándonos muy poquito a poquito, tiquitiquitiquitín, yo esto lo hice después de hacer las misiones de Ymir, como bien sabéis. Os voy contando las cosas mientras las descubro. Pues resulta que nos encontramos a una guerrera, que es igual que Yolán, y que cuando nos acercamos a ella, ella está investigando. No para de investigar, no para de leer, está rodeada de libros, está aquí medio muerta. Y cuando llegamos a ella, nos pide que guiemos el espíritu de Ana a las suyas. Esta debe ser, por lo tanto, ahora mismo os juro que no tengo claro si este cadáver es el de Yolán o el de Ana. No lo sé, me imagino que es el de Ana, ¿no? Pero la idea es que tiene que guiarse uno al otro. Al hacer esto, y si le hemos dado el iris de la gracia a Yolán, que yo es lo que hice porque el iris de la ocultación aún lo encontré ayer, el segundo iris de la ocultación está en Fuerte de la Reprimenda, que llegué ayer, no es un lugar en el que haya que contar mucho, más allá de que son un poco cabrones la cruzada de Mesmer, es un lugar de torturas, me pareció precioso esto. Te pide a ti, a jugador, que guíes el espíritu de Ana al de Yolán. Y al hacerlo, las cenizas de Yolán se convierten en las cenizas de Yolán y Ana, juntas las dos en la muerte. ¿No os parece precioso este desenlace después de haber hecho la misión de Ymir, que era una persona que adoraba la diversidad, que aceptaba que la voluntad dorada fuera de los carianos y de Leindel, que él mismo, un hombre, quería convertirse en madre, y que por eso Yolán estuvo a su lado, porque abogaba por esta diversidad, y que el final de esto sea juntar en la muerte en las cenizas a dos guerreras, a Yolán y Ana. Juntas, la espada de Yolán y las garras de Ana son como la noche más negra y penetran la guardia enemiga. Nacidas en una cárcel fría y desprovista de luz, Yolán y Ana fueron criadas para convertirse en las más aterradoras espadachinas de la noche. Puede referirse justamente a los hogares que nos encontramos en la parte inferior del mundo, y que también, en parte, puede significarse, pueden ser algunas de las personas que participaron en la noche de los puñales negros. Aunque este peso dejó sus corazones frágiles y maleables, la muerte. Qué bonito, ¿no? Dos personas que se aman juntas en la muerte, y un pequeño guiño a que al amor eterno, al amor para siempre, cuando lo vi... Además, mirad qué tontería, ¿eh? Justamente salimos de la aldea del chamán en un lugar de muerte, en el que Marika dejó atrás su corazón, dejó atrás lo que sentía, quizás hizo nacer a Radagun y avanzó. Aquí, al lado, nos encontramos una persona que, en lugar de preferir rechazar el amor, no paraba de investigar y de leer, por eso está rodeada de libros, por la forma en volver a encontrar a la persona que amaba. Esto es Shadow of the Earthry, y es increíble. Bien, seguimos avanzando. Es cierto que ahora tengo la yesca de Meshmer, lo matamos ya en la página anterior, y sé que con ella tengo que quemar algo, un árbol que no sé dónde está, está por la zona de base de Rau, pero no lo tengo localizado. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que en Elden Ring quemar cosas implica poder avanzar, ¿vale? Con lo cual, antes de avanzar y quemar esto, he decidido intentar limpiar un poco la zona de cosas que a priori me quedan por hacer, ¿no? Entonces, lo que hice fue ir a ver a algunos de los amigos de Leda, a algunos de los seguidores de Miquela, y me encontré con esto con Cí O'Lear. Entonces, Cí O'Lear, ¿quién es? Es un perfumista. En esencia, es un friki de Santa Trina. Y, al llegar allí, me encontré en su zona, en la que estaba el tío descansando, una carta de Leda que decía, oye, niños, vamos a la base de Rau a liarla, ¿no? Y ahí estaba Cí O'Lear. Y Cí O'Lear, en este momento, me dijo que iba a irse al sur, al lugar en el que Santa Trina desapareció, en el que Santa Trina acabó. O le pasaron cositas, ¿no? Bien, yo ya había llegado a esa parte sur, ¿no? Se refería justamente a la parte de Costa Cerulea. Y en Costa Cerulea, me hace gracia, porque aquí empieza una historia. En la gracia cruz de Costa Cerulea, si vamos a la cruz de Miquela y la leemos, hasta este momento, cuando yo leía cruces de Miquela, eran todo el tiempo, pues, perdí un brazo, perdí el culo, perdí la cabeza, perdí la nariz, y decía, bueno, pues, yo qué sé, partes del cuerpo, eres como el señor Potato, amigo Miquela, perdés partes del cuerpo, ya las juntarás, ¿no? Algo querrás. Pero cuando llegué a la cruz de Costa Cerulea y leí la cruz de Miquela, decía, aquí dejo mis dudas y mis indecisiones. Aquí dejo todo lo que me preocupa. Y justamente al lado, ya no me encontré flores empíreas, no me encontré esas flores que describían a un Miquela que había sangrado ahí, sino que empezaron a aparecer otro tipo de flores. Unas flores muy diferentes. Unas flores que me hablaban de una mezcla, de un cruce de ideas entre los sanguinemigos y la propia comunidad de Santa Trina alrededor de esta cruz de Miquela. Id y cogedlo, si no lo habéis visto, porque aquí lo tenéis, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que justamente en este momento es donde pone Miquela que él abandonó sus dudas y sus indecisiones. Y al lado está el dios, la diosa, o sea, la representación, esta sangre de los sanguinemigos que representan a la madre sin informe que a la vez es la que le dio el poder de fuego a la sangre de Moj. Y aquí empezamos con lo interesante. De nuevo, los giritos. Siempre hemos pensado que Moj era un asaltacunas que cogió a un niño y lo metió en su cama para hacer cosas por lo que no se deben hacer con los niños. Los niños están para contarles cuentos, no para... Total, que este pequeño relato nos cuenta que esto no ocurrió así. Fue el propio Miquela el que acudió a Moj con un plan. Y fue el propio Moj el que le presentó a la madre informe y que hace la madre informe. Informe sin forma. Da poder a la herida. Así que me imagino que Miquela está buscando un poder superior yendo más allá de la herida usando el poder de la madre informe para despedazarse por completo y alcanzar con eso algún tipo de poder. Y aquí es donde deja sus dudas porque en el resto del viaje dudaba pero aquí ya no duda. Aquí dejó ya sus dudas. Seguimos avanzando por esta zona yo busco a Ciolier a ver dónde carayos puede estar y me pongo a mirar en zonas que todavía no tenía muy recorridas y resulta que en el fondo de todo abajo de todo me encuentro un agujero y miro por abajo. En principio la primera vez que pasé por aquí no me llamó la atención este agujero porque justamente también cerca de la Tierra del Chamán había otro agujero y no había nada que hacer pero aquí sí que había un agujero y bajé por él y llegué a la gracia llamada La Fisura y de ahí llegué a un lugar muy interesante que se llamaba La Cruz de la Fisura y un lugar que evocaba a Santa Trina. Aquí encontramos una cueva enorme con un color azulado pálido muy propio de Santa Trina y que está habitado tanto por ataúdes petado de ataúdes como por sanguinemigos. No olvidemos que la comunidad de Santa Trina abandonó las tierras intermedias desapareció emigró y me imagino que habrían llegado todas a morir aquí a modo de peregrinación. No olvidemos que Santa Trina tiene una relación muy interesante entre la muerte eterna y el descanso eterno y los sueños y lo interesante es que aquí están tanto los de Santa Trina como los sanguinemigos. Hay una cruz de Miquela la Cruz de la Fisura y al tocarla aquí ya no Miquela no dice únicamente que abandonó sus inquietudes sino que también abandonó su amor y cerca hay un espíritu que nos explica que cómo pudo Miquela rechazar algo tan importante porque de esa forma iba a traicionar y no iba a poder salvar a su otro yo. Con lo cual aquí está el otro yo de Miquela. Avanzamos y llegamos al jardín de Terciopelo Morado. Nos enfrentamos a un enemigo que es el epítome de los random hay un enemigo al final de aquí que os juro que yo cuando lo maté son estos momentos que tú vas como muy concentrado en el lore y de repente aparece un caballero sobre un caballo los dos muertos y tú pues muy bien pues fantástico recuerdo del caballero putrefacto tallado en el árbol umbrío toda carne corrompida acaba pudriéndose y este pedazo bebió el néctar de Santa Trina que le concedió el descanso eterno y lo convirtió en su caballero bien con lo cual ¿qué está ocurriendo? todos estos ataúdes que hemos encontrado en Costa Cerulea todos los ataúdes que están también aquí abajo procedían de guerreros muertos procedían de personas que también quizás tenían esta afinidad por Santa Trina y aquí llegó toda esta carne corrompida ¿no? ¿y qué ocurre? que cuando conocieron a Santa Trina por fin pudieron descansar no olvidemos que la muerte está cortada en las tierras intermedias la muerte está cucú está gagá no funciona bien y Santa Trina ofrece algo similar a la muerte que es el descanso eterno y precisamente por eso lo convirtió en su guerrero avanzamos y nos encontramos a un ciolier en una cueva que está desesperado que no escucha que dice que Santa Trina no le deja oír sus palabras lo que hacemos nosotros es que nos acercamos a un ser que yo no había advertido que estaba aquí porque parecía como una gran flor nos acercamos a él y entendemos que esta es Santa Trina aquí empiezo yo a buscar en su cuerpo porque entiendo que este es ese doble ese otro ese otro Miquela y justamente si nos fijamos en el cuerpo de Santa Trina y vemos si lo veo de frente en su o sea en su brazo derecho tiene una cabeza girada una cabeza de un niño andrógino que es el propio Miquela y a su alrededor está rodeado de estos lirios de estas flores que inducen al sueño y nos da a beber un néctar tenemos que insistir hasta cuatro veces para beber este néctar hay que insistir y fijaos un tema que es interesante cuántas veces tiene que florecer la eonía para que explote cuántas veces hay que matar al girasol del árbol umbrío cuántas veces hay que beber el néctar del árbol de Miquela la insistencia la repetición es un tema que es importante también en este juego las veces que tenemos que morir para morir realmente las veces que tenemos incluso que bueno es que estoy viéndose en Nueva York con mi mujer y estamos en la parte en la que Charlotte quiere hacerse judía entonces ahí vi como cuando para hacerte judío tienen que rechazarte tres veces antes de poder entrar en la propia religión entonces las veces que hay este rechazo antes de poder entrar las veces que no sé si sea San Pedro o Judas le dijo esta mentirijilla que se contaron entre San Pedro y Cristo que no me acuerdo que era seguro San Pedro o seguro San Mateo no me acuerdo pero hay una idea de repetición también en la religión y aquí de nuevo también aparece te dejas matar una vez te dejas matar otra vez te dejas matar otra vez y finalmente escuchamos las palabras de Santa Trina y que nos pide que matemos a Miquela porque lo que quiere hacer Miquela es convertirse en un dios ya entendemos porque quiere usar el poder de la madre informe para con su poder ascender y que su sangre no olvidemos que el poder de la madre informe es darle poder a la herida en mi opinión es la causante de que los tres dedos tengan el poder de la llama frenética la que la sangre de Moj tenga esa llama de Mosangre y también entiendo que es lo que consigue que el poder del empirio lo ascienda a Dios todo tiene la relación la locura del tres dedos es su poder la venganza de Moj en Mosangre las ganas de ascender de un empirio lo convierten en Dios tiene relación al final es como una digievolución que te hace con tu sangre y la cuestión es lo que viene después y habla Santa Trina de que este otro yo de Miquela que justamente cuando eres Dios te conviertes en alguien apresado con lo cual si lo llevamos a la parte de Márica entendemos el cabreo monumental de Márica al final que se convirtió justamente en una presa en alguien que estaba totalmente apresada guiada por los dos dedos guiada por una criatura infantil caprichosa y tontorrona que eran los dos dedos con lo cual aquí ya acabamos de entender exactamente que hace Miquel aquí donde sacó el poder para ser quien era quien era exactamente Santa Trina y como funcionaba todo este tema a Cio Lier el pobrecito ahí se queda medio muerto el pobre no escuchó a Santa Trina y me imagino que tendré que volver en algún otro momento para hacerle venga Cio Lier venga ahí me hace mucha gracia cuando te peleas contra Cio Lier porque se enfada contigo porque le dices que yo escuché a Santa Trina y él dice pues yo quería escucharla yo escuché a Santa Trina y cuando se dice pues te voy a matar entonces tú vas todo armado con tu armadura con tu espada y el Cio Lier aparece lanzando frasquitos de colonia y tú esto de los perfumistas no lo veo yo como una build bien buena total Santa Trina superado preciosa esta zona o sea preciosa la idea de Santa Trina que y es preciosa y me encantó porque es increíble como Miyazaki lleva sus ideas como mucho más allá o sea plantea una zona Santa Trina que es hermosa violácea cargada de cadáveres y claro ¿por qué los cadáveres? ¿por qué los sepulcros venían hasta aquí? ¿por qué la gente adoraba Santa Trina al final? ¿por qué venían a por ella? Dios mío porque daba un descanso en torno a modo de sueño porque te permitía soñar porque era la única forma de morir en este mundo porque de hecho cuando mueres al beber el néctar de Santa Trina vuelves a resucitar a su lado ¿te das cuenta? es decir es literal que no hay quien Dios muera bien aquí y por eso el sueño es lo único es el descanso que queremos y por eso todos los sepulcros venían a por Santa Trina en plan por Dios hija mía mátanos de una vez y precisamente por eso ese bosque yo antes he tachado como inútil a nivel de Lore no lo es tanto en realidad porque era otro de esos caballeros que querían el descanso eterno y la Santa Trina le dijo mejor vas a ser mi guardaespaldas y me imagino que él le diría el putrefacto este le diría bueno pero a cambio por favor que mis hermanos puedan dormir y hay una cosa muy bonita y es que antes de llegar a esta zona en una gracia anterior nos encontramos a un montón de pájaros de águilas de criaturas mirando a Santa Trina dormidos que es su forma de adorarla que es algo muy similar a lo que luego vemos en el árbol hierático haciendo con lo que ocurrió sé que en este momento podemos estar pensando esto lo hablé ayer con mi queridísimo amigo señor Chen porque claro él me decía pero como cuando ocurren las tierras sombrías cuando están sucediendo porque Miquela como puede estar por aquí correteando si su cuerpo se encuentra en el capullo en la crisálida de Moog pero olvidemos que en el den ring y esto es una regla del mundo hay dobles personas hay el espectro del individuo y hay varias formas de la carne cuando se usa la idea del yin y el yang para definir la naturaleza humana del den ring es a un nivel bastante literal al final el yin y el yang son dos partes de una misma cosa unidas aunque deje una parte durmiendo en un capullo el poder de la reina el poder de la madre informe puede sacar mi otra parte mi yin o mi yang y llevarlo de viaje a otro sitio para que pueda hacer cosas con lo cual por eso las tierras sombrías ocurren en tiempo presente continuamos avanzando y en esta ocasión nos vamos a ir a un lugar que es sorprendente yo siempre que escucho este término en lore del den ring o de lo que sea me vuelvo loco bosque del abismo me encanta como se retrata la oscuridad en el mundo de mi yasaki en el mi yasaki verso bien bosque del abismo he de reconocer que estuve dando vueltas como un tonto por este bosque sin parar o sea me tiré todo un día entero porque es un área super grande y creo que es una de esas zonas en las que se pone a prueba quizás el amor que le tienes al amigo Hidetaka Miyazaki no por nada sino porque hay muchos lugares ocurre igual como por ejemplo con las tierras nevadas que ocurren al norte del den ring son espacios vacíos son espacios vacíos pero es un vacío que tiene intención en el lore lo malo de hacer lore cuando quieres que sea consecuente es que no puedes únicamente ubicarlo en notas tienes que ubicarlo también en el mundo entonces que pasa que si necesitas que por lore un lugar esté deshabitado y vacío y caminarlo te cueste tienes que que hacerlo vacío que hacerlo duro porque si no no acaba no acaba de funcionar bien y eso justamente ocurre tanto en el ocurre ocurría tanto en la parte nevada como por ejemplo en bosque del abismo pero hay una cuestión además interesante con este bosque del abismo el bosque del abismo lo que tiene es que es una zona y esto es para poder haceslo pensar en la que se dice que está prohibido está prohibido a los cornamentados mirad cuando encontramos el mapabismo lo primero que hay que hacer siempre cuando llegamos a estas zonas es ir al mapabismo en el mapabismo lo que nos cuentan es que un denso bosque se extiende por las profundidades del desfiladero al cual ni siquiera llega la luz del sol conocido como el santuario del sabio Midra es una región prohibida por los cornamentados bien no nos dejan usar a torrentera ¿por qué? porque torrentera es una cornamentada por eso no podemos invocarla aquí con lo cual nos confirma algo que yo había sugerido hace unos días que Melina nos está dando al final a un ser cornamentado con lo cual ella tiene cierta afinidad con los cornamentados ya que hablamos de Melina es interesante una cosa que yo creo que interpreté mal que me lo hicisteis saber cuando cuando estaba hablando después de derrotar a Meshmer y es lo siguiente Adri Santa me comentó el 3 de julio me dice buenas Tocayo al final del diario leyendo la yesca de Meshmer comentas que la hermana menor hace referencia a Malenia y es cierto el problema que tenemos al leer de hacer estos lores tan diarios es que a veces sus descripciones me pillan un poco a traspiés y vosotros tenéis muy buen ojo y me ayudáis a encauzar bien mis palabras me dice hace referencia a Malenia ¿por qué? porque yo automáticamente relacioné el pelo rojo de Meshmer el pelo rojo de Malenia el fuego en el interior de Malenia con lo que se cuenta en la yesca de Meshmer pero ya me quedé raro porque decía yo pero en realidad no hay fuego en Malenia hay floripondios bonitos y me dice Adri Santa yo interpreto que más bien hace referencia a Melina cuya madre se intuye es Marika también igualmente sirve de yesca para quermar el árbol áureo justamente estoy muy de acuerdo con él porque además no olvidemos que hay siempre una dualidad en todos estos en todos estos personajes y la dualidad de Meshmer es la propia Malenia uno es la espada del otro y su naturaleza va de la mano la enfermedad el sacrificio y la pérdida del cuerpo todos los hermanos que hay de Marika tienen esta dualidad ella misma la propia Marika como vimos antes también tiene a Radagon como su propia dualidad y posiblemente esta maldición que le ocurre a los hijos de Malenia sea por la propia traición que ella misma hizo al cortarse la coleta y abandonar a todo el mundo y largarse total tiene todo el sentido del mundo que Meshmer y Melina aparte son me 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 empiezan de forma similar sean justamente los hijos nacidos para ser ardidos para ser quemados y lo más lógico es que si entendemos que Marika le tenía cierto cariño a Meshmer aunque Meshmer ya olía un poco a cabroncete fuera también sobre todo porque Melina la abandonó en su momento a Marika y se marchó vamos a leer la yesca de Meshmer quema el árbol sellado que se dice que se encuentra en las antiguas ruinas de Rau Meshmer al igual que su romana menor carga con la visión de fuego la visión de fuego no olvidemos al final que Melina no tenía un cariño especial al final a Marika con lo cual pertenecía a esa parte de la familia que tenía cosas nazis y además hay algo que es interesante con esto la dualidad no únicamente y por eso me gusta mucho la teoría de lo que me comenta Adri Santa y me caso con ella Adri bien visto Adri arroba AdriSanta21 en Twitter o en X Meshmer tuvo una relación con Rellana eran el uno para el otro y de hecho Rellana llevaba una espada de fuego y una espada propia ahí estaban relacionados y Melina estaba relacionada Malenia perdón Melina Dios mío es que de verdad que nombres que me confundo y Melina ¿con quién estaba relacionada? pues con Rani de hecho juegan a eso que una tiene un ojo tapado y la otra tiene el otro ojo tapado el opuesto con lo cual también hay una relación ahí así que perfecta esta idea ¿no? cómo funcionan porque además justamente eso lo habíamos visto antes ¿no? que al final la savia del árbol nos da también savia azulada y savia dorada siempre hay una dualidad y con esto encaja todo así que podemos también yo creo que es sensato decir que Márica es hija perdón Melina es hija de Márica y que es la hermana menor de Meshmer siendo ambos la dualidad y ambos personas que quieren hacer arder Márica quería tranquilizar a su colega Meshmer lo mandó de cruzadas pero dijo me cago en la mar que se me ha liado con la madre informe de las narices que andaba por aquí y que todo esto fue lo que también animó a final a Miquela a buscar a la madre informe por contacto de sus hermanos para extirpar el pecado original que empezamos a pensar que puede ser algo relacionado con el abrazo nodado o el abrazo dado y aquí tenemos todo este merecumbe que Adri Santa me lo ha aportado tan tan bien dicho lo cual avanzamos seguimos y nos metemos por la parte de sombra del abismo un lugar que es aterrador y que como siempre cuando entramos por estos sitios tenemos que pensar bueno a ver que nos va a contar bosque de abismo es una zona que tiene como tema uno de los pocos dioses de los que nos quedan por hablar en este juego que es la llama frenética mosca de farol invernal insecto alado del que cuelga una uva de llama frenética material usado para crear objetos revolotea por el bosque del abismo se dice que son heraldos del anciano intocable hay un anciano intocable al ver uno de estos especímenes los prudentes comprenden que deben mantenerse alejados de ese lugar otro objeto que encontramos rebuscando en bosque de abismo llama frenética emergente los espíritus son eternos y aun así la llama frenética acaba derritiéndolos no es de extrañar que los cornamentados prohíban su uso pues es interesante esta idea ¿no? el cornamentado habla de la vida la vida que no para de extenderse y que se acerca al crisol la llama frenética tiene una relación con santa trina recordemos que decíamos que santa trina permitía el descanso eterno que es una forma de morirse en un lugar en el que la muerte no está como tal y mirad porque justamente la gente busca la llama frenética porque los espíritus son eternos y aun así la llama frenética los acaba derritiendo por eso hay cierta pasión por esta zona otro objeto y este me gusta mucho manual de artesano lunático también lo encontramos rebuscando por la zona registro sobre las técnicas de creación de un artesano que servía a Midra maestro de la casa parroquial ojo a esto lo que voy a continuar decir a continuación quiero que lo conectéis rápidamente con Dark Souls 2 con Nassandra y con todas sus hermanas Midra era el maestro de la casa parroquial entendemos que era justamente ese sabio ese anciano intocable del que habla la mosca de farol invernal un anciano intocable un anciano eterno ojo registro sobre las técnicas de creación de un artesano que servía a Midra maestro de la casa parroquial y a Nanaya Nanaya Nassandra y podéis seguir con todos los nombres Alana todos los nombres del resto de las hijas de Manus su señora la llama frenética le quemó los ojos en un mundo Elden Ring en el que la mano tiene tanta importancia que hasta si cogemos un boli podríamos trazar por encima del mapa de las tierras sombrías el dibujo de una mano porque hay cinco dedos nos encontramos a Nanaya en el lugar que se llama Bosque de Abismo yo no quiero ser pesado pero está clarísimo que aquí hay Miyazaki verso o sea cuando escribí el libro de el Padre de las Almas Oscuras la obra de Hietaka Miyazaki con Stati Magazine Book cuando escribí ese libro y ahí empecé a plantear conexiones en el mundo pionero en ello la gente me llamó loco me tiraron piedras por la calle me decían estás enfermo buscas conexiones donde no las hay es peor que esos TikToks que buscan relaciones entre las películas del Disney cuando son todo casualidades Nanaya en el bosque del abismo en un lugar en el que las manos son tan importantes en iglesias que se llaman Manus o sea aquí hay un Miyazaki verso que te cagas ¿vale? o sea no creo que sea muy diferente seguimos investigando seguimos investigando encontramos uva hinchada globo ocular de la llama frenética que se ha hinchado desde dentro material usado para crear objetos no olvidemos que en este juego nos hemos encontrado ya varios iris el iris de la gracia y también nos hemos encontrado el iris de la ocultación iris de la ocultación un iris tan oscuro como la noche no olvidemos que en el iris de la gracia y en el iris de la ocultación en el dibujo que nos encontramos en los dos está representada la cruz de Marika la cruz del abrazo nodado solo que uno es oscuro y el otro es brillante el yin y el yang haciendo una alusión me imagino al abismo a la madre oscura bueno vamos a leer el iris de la ocultación para que lo tengáis claro un iris tan oscuro como la noche ponlo en el ojo de otro para negar la luz en todas sus formas también se puede utilizar para recibir la bendición de una gran runa equipada a costa de todas las runas que se posean en el reino de las sombras este artificio fue empleado por los sacerdotes del árbol aureo para intensificar de forma muy efectiva los temores de su rebaño el diablo la madre informe vale total que hay ojos para ver como esto nos conecta con Bloodborne es que si establecemos además me hace gracia porque es que es tan sencillo los dioses externos que son son marcianos son aliens son gente de fuera vienen tienen esas grandes manos para empezar a removerlo todo y empieza a ver en este momento una investigación muy prematura en la edad media sobre el diseño de ojos para poder ver más allá y que ocurre que luego en Bloodborne los científicos perfeccionan este diseño lo hacen avanzar para poder ver a los dioses externos y es que es o sea Shadow of the Earth sirve para conectar el maldito Miyazaki verso de una forma que ni nos lo creemos porque es que es super obvia y me encanta me encanta estas fricadas el hiperlore el metalore pues esta uva hinchada es el globo ocular de la llama frenética que se ha hinchado desde dentro ostenta la marca de quemaduras del dactilograma lo que demuestra que fue tocado directamente por los tres dedos con lo cual ¿qué ocurrió? madre informe le dio el poder de la llama frenética hizo arder su locura y los tres dedos fueron por ahí a buscar adeptos que siguieran la locura de los tres dedos cogieron a Shabriri y también viajaron hasta aquí con Midra y posiblemente Shabriri quizás llegó a Midra y luego a esta persona pero la cosa es que me hace gracia es que los tres dedos fracasan siempre o sea es como que es una llama del abismo una llama de lo profundo una llama de lo terrible una llama de los locos y no va a ninguna parte porque no tiene son como siempre una especie como de religión rechazada la llama frenética de los locos vale la clave de este lugar se encuentra a la derecha o sea tenemos que ir al sur de todo por supuesto para llegar primero al sur del bosque del abismo hay que hacer un gran recorrido por una zona en la que hay que jugar a Metal Gear y esquivar a unos Funko Pop esto de Funko Pop no lo digo yo si lo leías a Isaer en una de sus guías de Vandal me encanta leer ese tío hace unas guías muy graciosas y porque digo yo se pueden matar estos señores y yo no era capaz si les haces parry a su garra puedes matarlos y conseguir un objeto y total recorriendo todo el bosque del abismo llegamos a a la casa parroquial a donde vive Midra salón parroquial cámara del segundo piso y cámara de debate vale hay una cosa muy interesante aquí aquí sabemos que vamos a encontrar a Midra y quizás a Nanaya bien aquí hay otro de esos momentos de Shadow of the Earth que yo me quito el sombrero llevamos viendo cuadros en Shadow of the Earth en el Miyazaki verso toda la vida en Dark Souls está el mítico cuadro el Ariamis en el que entramos en otro mundo ¿para qué usa Miyazaki los cuadros? y esto me gusta porque es la evolución de su forma artística los cuadros sirven para entrar en ellos con lo cual hablan de una realidad paralela los cuadros sirven para hablar del pasado en Dark Souls 3 vemos como un caballero mira con nostalgia al cuadro de Winevere creo que era siempre de verdad siempre tengo un problema con los nombres Winevere o Windolin o algo así no me acuerdo de hecho una de las peores erratas de las que siempre me arrepiento es en mi libro de el padre de las almas oscuras es que me lío con el maldito nombre del caballero cebolla y del otro caballero cebollero que aparecen en Dark Souls 3 y en un párrafo concreto me confundo con ellos pero aquí encontramos otra idea más que lo adoro en los vídeos de presentación de Shadow of the Earth los cabrones jugaron mucho con la idea de que Meshmer podría ser heredero de alguna forma de la mansión del volcán con lo cual de Rykard y de Tanith ¿por qué? por un cuadro que veíamos hay un cuadro que apareció una y otra vez en los en los en los trailers de Shadow of the Earth en los que se veía alguien muy parecido a Rykard cuando todavía no estaba infectado por el dios primigenio por la serpiente primitiva que ahora sabemos que procede de la madre informe y de aquí y a su lado había una mujer que entendíamos que era Tanith porque porque llevaba una cofia un vestido que nos recordaba vagamente a a lo que llevaba en la mansión del volcán y nos encontramos caminando por este por esta por esta casa parroquial justamente con ese cuadro y lo vemos y lo que mola es que tú coges la espada golpeas ese cuadro y te deja avanzar y cuando avanzas llegas al bos llegas a Midra y ves a Midra que está tirado en el suelo torturado queriéndose matar herido queriéndose asesinar a sí mismo y entonces entiendes que lo que se veía en el cuadro era el pasado era cuando Nanaya le sugirió le habló porque Nanaya es otra hija de Manus me juego las narices es otra hija de Manus porque no olvidemos que además las manicas que corretean por aquí las manicas que corretean tienen siete dedos las manos que corretean por las ruñas de dedos las grandes tienen siete dedos si me tuviera que apostar diría que Manus es un dios menor que Manus es una de estas manos de siete dedos que corretean que crecieron que llegaron a Olasile que sedujeron a la persona que acabó seducida por el abismo y que hemos conocido a cinco de los dedos convertidas en las hermanas de Darsos 1, 2 y 3 pero que Nanaya es la sexta y que todavía falta una séptima que vete tú a saber quién es y Mir quizás ahí lo dejo total que rompemos este cuadro y avanzamos y lo que estamos viendo justamente es que ese cuadro era un pasado en el que ya el pobre Midra tiene ya una cara pocha y que cuando llegamos llegamos al presente con lo cual el elemento simbólico del cuadro de este cuadro se usa para no solamente para hablar del pasado sino para mezclarlo con la idea de puertas ilusorias que hay muchas veces en el juego y ver como el jugador rompe el pasado para irse hacia el futuro de una forma súper poética y que es súper consecuente con la forma de jugar al juego Midra vemos aquí que se quiere matar que estás tras narices en plan por favor me quiero morir de una vez es que me clavo de todo y no me muero ¿qué está pasando? y al final ¿qué ocurre? que Midra acepta a la llama frenética y dice estoy hasta las narices me quiero morir ya y como veo que me están matando pues directamente lo que hace es que se acaba el de matar y acepta que la llama frenética lo posea luchamos contra él es un combate no muy difícil hay que tener cuidado con la media distancia y con que nos infecte con la locura pero a golpe de hemorragia y un poquito rápido lo matamos bastante bien yo te voy a decir que aquí ya estaba bastante chetado porque lo bueno que tiene Shadow of the Earth es que a poco que hagas un poco de exploración y de loreo encuentras muchos fragmentos del árbol umbrío y yo aquí estaba ya con nivel 188 y creo que tengo ya nivel de fragmentos 12 una barbaridad así entonces tres intentos y a dormir para casa matamos recuerdo del señor de la llama frenética recuerdo de Midra señor de la llama frenética tallado en el árbol umbrío mientras las púas doradas se le clavaban Midra recordaba la súplica de Nanaya resiste resiste al abismo resiste la llama frenética algo muy similar nos imaginamos que le pudo decir Nashandra a Vendrick resiste aguanta el abismo y que pasó está aquí Nanaya la hemos visto en alguna parte no se ha ido no está como Nashandra abandonó a la persona poderosa en este caso a un señor a Midra que tenía a mucha gente a su cargo y se marchó a otro sitio quizás la encontremos en el futuro en un posible en un futuro juego de Miyazaki quizás volvió con los grandes quizás pero ahí nos quedamos con la copla esta zona es literal como veis un ejemplo de dar sus dos y un nuevo fracaso de la llama frenética en mi opinión un poder tan loco tan mezquino que no llega no lleva a ninguna parte está condenado a estar enterrado en lo más profundo de los abismos en lo más profundo del olvido bien llegamos al final de este podcast no sin antes irnos a un lugar que de hecho yo no lo tenía localizado pero mi buen amigo Chen Chen Soharz el señor Chen Marty me dijo tío tienes que ir ahí porque hay un mensaje muy interesante y se trata de la columna de contención está cerquita si nos vamos en dirección a donde viven los dragones por ahí podemos hacer un desvío y llegar a columna de contención sé que os debo todavía la parte de los dragones hay una zona con dragones pero os he reconocer que el boss de allí me mató unas cuantas veces y me dije voy a chetearme un poco por ahí voy a hacer otras cosas y ya volveré porque la criatura que está en la cima del pico no es que sea duro pero es que a mí me da mucha fatiga a mí me gustan los enemigos de los juegos de Miyazaki que son papapapapapapa muerto bueno perdí papapapapa pero el problema que tienen las criaturas grandes es que se van a Cuba tío es que de repente estás contra ellos y deciden irse a China y tienes que ir a correr detrás de ellos y a mí eso me da mucha fatiga entonces dije mira voy a chetarme bien porque para insistir contigo quiero ir todavía fuerte así que me imagino que me lo mataré hoy o la semana que viene y que luego avanzaré otra cosa que os pido es que estoy a punto de quemar el árbol de Raú así que si veis que me queda algo por hacer antes de ir alguna misión algún lugar que os interesaría que fuera porque se me ha podido pasar comentádmelo en comentarios de forma velada, podéis decirme el nombre del sitio por ejemplo, se encuentra al este, pero nada más para que vaya y me sorprenda, que estoy disfrutando mucho de esto, bueno, columna de contención la columna de contención es un lugar, una torrecita pequeña que al subir a ella subimos, 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 subimos y nos encontramos con un ataúd en la parte superior que tiene está en el centro de las tierras sombrías y que nos dice directamente simplemente leemos el ataúd y nos acaba de reconocer la ubicación que tienen las tierras intermedias que ya le habíamos sugerido en otro programa está en el corazón de las tierras intermedias las tierras sombrías, y ya está con lo cual, ese vacío de agua de las tierras intermedias, está ocupado por, pum, las tierras sombrías ¿y por qué no lo vemos? pues porque hay un velo de engaño una malicia de marica, para que no podamos ver todo esto y con esto se acaba de confirmar esta idea, bien hasta aquí el diario número 7, ¿qué quiero hacer ahora? bueno, voy a intentar acabar con el cabroncete que está en el pico y quemaré el árbol de Rau a no ser que me quede algo más por mirar y ahí ir avanzando en la historia que debe quedarnos ya poco porque llevo aquí jugando mucho pero maldito DLC que cada vez que me meto una zona opcional encuentro mucho más lore recordad que las páginas de este diario están patrocinadas avaladas apadrinadas por UNIR la universidad 100% online 100% oficial llamáis hoy dejáis vuestros datos en unir.net estudiáis y en un añito estáis ya trabajando en animación 3D para cine y videojuegos con nuestro máster en el máster de UX y de UI trabajando en interfaces para también videojuegos lo que queráis el propio máster de videojuegos pensado para desarrolladores si eres ingeniero informático pente a nuestro máster de videojuegos el máster de diseño gráfico y digital muy centrado en que ganéis mucha pasta en agencias de marketing muchas gracias por escuchar y apoyar este diario sois los mejores está siendo un viaje increíble a vuestro lado además me estáis dando pistas buenísimas para poder avanzar estos nueve bits y gracias a vosotros es nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video